Hola Cristian, un saludo a todos y gracias por difundir las actividades de la parroquia que vamos comenzando después del mes de enero que fue más tranquilo, prácticamente sin actividades más que las celebraciones, febrero ya es el mes de la organización del año y empiezan entonces las primeras actividades en primer lugar la invitación para hoy, martes, miércoles, miércoles 27, es la conmemoración mensual de Santa Mónica bueno, a pedido de las feligresas de la parroquia queremos comenzar a celebrar esta conmemoración todos los días 27 como se hace en otros lugares, donde de manera especial queremos rezar por las mujeres, bendecir a las mujeres con todas sus intenciones, sabemos que Santa Mónica sobre todo fue una mujer que tuvo que padecer un poco en relación con su hijo y también con su esposo, entonces rezamos por todas las mujeres en todas sus necesidades, de esposas, de madres, pensamos en las mamás que quieren rezar por sus hijos las mamás embarazadas, las que desean ser mamás, las que, bueno, por ahí en su familia tienen diversas necesidades, las que están elaborando el duelo por la partida de algún hijo me parece que son todas intenciones donde queremos estar cerca y tener este momento de oración como al final de la misa se hace la entrega de la luz de Santa Mónica que simboliza esa luz de la fe, que a ella la sostuvo tanto, las que quieran venir con una velita y si no la entrada de la iglesia la van a conseguir, al final se enciende entonces esa velita y se da la bendición como ya lo hicimos otras veces, pero ahora lo vamos a retomar esto es hoy a las 20 también avisar que el viernes, yo esto lo avisé mal el fin de semana por eso el viernes la misa va a ser por la mañana a las 8 y media siempre la misa de día de semana dura 25, 30 minutos otro aviso tiene que ver con la llegada de la cuaresma la semana que viene, el miércoles 6, será el miércoles de ceniza y por eso durante esta semana, hasta el fin de semana estamos recolectando los ramos de olivo del año pasado la iglesia que está abierta todos los días de 8 a 20 por lo menos, a veces más pero de 8 a 20 seguro, tiene una caja al lado de la pila bautismal donde todos los que quieran pueden traer sus ramos de olivo con los que, quemándolos, preparamos las cenizas para el miércoles de ceniza otro aviso de esta semana es que se inicia el cursillo prematrimonial saben que todos los que quieran celebrar su matrimonio, su casamiento por iglesia como decimos popularmente, tienen que hacer sí o sí el encuentro de parejas acá en Pellegrini se hace dos veces al año, primero y segundo fin de semana de marzo primero y segundo fin de semana de noviembre y después los otros se hacen en Cañarrosquini y en San Jorge los que quieren aprovechar acá el de Pellegrini es el sábado por la tarde el próximo sábado por la tarde y el otro fin de semana también sábado por la tarde y domingo por la mañana son tres encuentros y tienen que inscribirse llamando por teléfono a la parroquia o acercándose a la Secretaría Parroquial el horario de la Secretaría Parroquial a partir de marzo está modificado atenderá los martes y viernes martes y viernes por la mañana y por la tarde de 9 a 10.30 y de 17 a 18.30 ese es el horario para anotar los bautismos, solicitar certificados bueno, todo lo que necesiten a mí me encuentran también en ese horario también la Secretaría, la Santería martes y viernes de 9 a 10.30 y de 17 a 18.30 algunos están preguntando por el inicio de la catequesis la catequesis va a comenzar con la misa del domingo 17 y a partir del lunes 18 en el día y horario del año pasado la inscripción para primer año se hace recién en abril porque comienza después de Pascua con los nenes a partir de tercer grado bueno, gracias a Dios terminamos las obras de refacción de la casa de la que era la casa del Padre Semprini que este año se usará como salas de catequesis y de encuentros y reuniones pero se está haciendo algún beneficio de venta de helados porque bueno, hay que comprar ahora las mesas y las sillas para que podamos usar más cómodamente estas salas así que agradecer a todos los que han colaborado especialmente a la campaña de Amigos de la Parroquia que es un fondo que se destina exclusivamente a las obras además de, bueno, todos los que de una u otra manera colaboran con las obras parroquiales y por último los bautismos tuvimos bautismo el fin de semana que pasó y ahora los próximos son el 27 o 28 de abril no recuerdo, sábado a la tarde porque como viene la cuaresma durante la cuaresma habitualmente no se celebran bautismos entonces sería recién el último fin de semana de abril día sábado a las 5 de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!